¡Bien! ¿Ha sido 3 de 3? Sí, 3 de 3. ¿Sabes qué pasa? Estaba midiendo la... que se veía mal, menos mal que lo ha parado. ¡Cuidado bloqueo! ¡Casi no se entre ellos! ¡Bien! ¡Ayúdase ahí! ¡Bien! 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 ¡Tres triples tú! ¡Vamos! ¡2 de Raul y un de Jesús! ¡Sí! ¡Sí! También hay mucha faena, ya está mayor, ya! ¡Bien! 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 y yo la cogía en brazos y todo, me da igual ¡Otra vez! ¡La tira Raúl! ¡Y! ¡Muy bien inglés! ¡Ay! ¡Ay! ¡De bache! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, vamos! ¡Buen ataque! ¡No, Jordi, vente, por favor! ¡Ay, vale, vale, vale! ¡Bien, bien, bien! ¿Y los tags? Los tags, los tags, las subidas y las bajadas cuando... Y yo eso ya siquiera puedo. ¡Ay, es que el acento! Pues me voy a presentar a ti, ¿tienes de las que les voy a ir más? ¿Eh? ¿Tienes de las que les voy a ir más alto? No, ni todo el principio. ¡Ah! Pues me voy a apuntar, por si acaso... Y es que tengo que ir a hacer algo. Es que yo llevo años por internet haciéndolo. Y nunca, nunca... Yo no tengo nada reconocido. ¡No! Y ahora me voy a presentar con un hermano que quiere hacer lo de francés. ¡Muy bien! Y lo que sucede, va a estar aquí en la universidad. Yo los niños van a hacer un examen ahí, al colección. Ahí, en la batería. Y momi, ¿tú sabes que se pedía M o M? Momi, ¿como mom? Momi, M-O-M-Y. Pero no sé si va a conocer ese. No, me supieras que era momi. Con U. Espérate, espérate. Momi puede ser con U y mom con la O. Vale, puede ser. Mom, ¿como mother? Hola, ella. Con la O. Y momi, con la U. ¡Venga, ánimo! Vale, Manu, arriba. Vale, esto ríe. ¡Ay, chile, chile! ¡Ay! ¡Qué pena, qué pena, sí! ¡Venga, ánimo este ataque! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba otra vez! ¡Arriba otra vez! ¡Aprovecha, aprovecha! ¡Muy bien! ¡Estás solo! ¡Sí! ¡Ay! ¡Vale Manu! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Vale, vale, 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 6-3-4-3! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Hablando, eh! ¡Hablando! ¡No quiero ir, eh! ¡Muy bien! ¡Otro igual! ¡Tonto, lo tonto! ¡Uno a uno! ¡Diremos un momento! ¡Venga, ánimo! ¡Venga, ánimo! Arriba Arriba con fuerza Ay, por favor Tranquilo, si no es por ti Vale Venga, animo ahora, vale Vamos ahí, vamos ahí Para Robert Venga, venga, venga Venga, venga Vale, Víctor ahí Mira, Víctor Colina Sí Para Jesús, ahora sí Bien, Jesús Ese es Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ahí Sí 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 ¡Gracias! ¡Venga, ánimo, este ataque! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Qué revela! ¡Vale, suerte, vente! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Ay! ¡Otra vez con las dos manos arriba! ¡Vale, Jordi! ¡No sabía entrar! ¡Con los mensuarios! ¡Vamos! ¡A ver, a ver, chicos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, por favor! ¡Vale, Raúl! ¡Muy bien, Raúl! ¡Muy bien, Raúl! ¡Muy bien, Raúl! ¡Muy bien! ¡Ale, pues, aquí ya va ahora! ¡Arriba, listo! ¡Muy bien! ¡A ver, a ver! ¡Muy bien! ¡Ve! ¡Ahora! 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 ¡Ay! ¡A tu lado! ¡A la vuelta! ¡Muy bien! ¡Venga, madre! ¡Venga! ¡Ay! ¡Bien! ¡A suelo, a suelo! ¡Nueve! ¡Dios, nueve! ¡Siete! ¡Seis! ¡Tres! ¡Finco! ¡No! ¡Joder! ¡Vamos a recalzar! ¡La nuestra es esta o aquella! ¡Aquella! ¡Vale, vale! ¡Vale, chico! ¡Vale! ¡Bien! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ahora! Ahora que ha pasado Ah, no la sacó Bien Bien Eso no vale Porque ha tirado No hay prisa, ¿no? Pues parece que pierda un tren Muy bien, Martín ¿Has salido ahí? Muy bien Y ahora pequeñitos Besos cortitos Muy bien, Víctor ¡Dale, chico! ¡Ostras, ostras, ostras! Vale, aquí Muy bien, aquí hay ¡Quita! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Bien! ¡Vale, vale, intensidad! ¡Vale, vale, intensidad! ¡Ahora sí, encima, encima, encima! ¡Vale, da sola! ¡Vale, nunca! ¡Vale! ¡Vámonos, chicos! ¡Vale, chicos! ¡Bien! Es que no puedo grabar ningún vídeo, ¿eh? Busca el triple ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale, Jesús! ¡Bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! ¡Vale, Víctor! ¡Venga, Víctor! ¡Vale, Víctor! ¡Bien! ¡Bien! ¡Viva, Víctor! ¡Viva! ¡Vale, Manu! ¡Vale, Manu! ¡Arriba, Veni! ¡Rebote! 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 ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Escima, encima, encima!